3, 2, 1... Amigos de La Ospa Televisión, ¡avanti! La Ospa Televisión, ¡avanti! Me refiero a que, por ejemplo, el violín en la época de Tchaikovsky era prácticamente el mismo, pero las cuerdas eran de otra manera. En la época de Tchaikovsky, ¿cómo era tu instrumento? Bueno, era tal como es ahora. Este arpa es un arpa de doble movimiento de pedales, porque cada cuerda tiene tres sonidos. En términos musicales, sería el bemol natural y sostenido. Pero esto no fue así siempre. Esto es desde principios del siglo XIX. Antes las arpas, el gran problema de la arpa era que no tenía los cromatismos, no tenía el sonido intermedio entre una y nota y la otra. Entonces ha habido un montón de arpas de todos los tipos. Pero bueno, en la época de Tchaikovsky este instrumento era así, ¿verdad? En la época de Tchaikovsky es así, también. En el Lago de los Cienes, una pieza que estrenaron en Moscú, pero que no tuvo ningún éxito, fue un desastre. ¿Cómo puede ser una música tan bonita que sea un desastre en Moscú? Luego tuvieron que estrenarlo otra vez en San Petersburgo. En aquellos tiempos en Moscú había muchos disturbios culturales, muchos disturbios culturales que tenía que hogar toda la vida. Si es un genio de música o otro genio de ballet, como era Marius Petepa, siempre tenía detrás de sus espaldas una pandilla de enemigos envidiosos que no podrían alcanzar su nivel. Entonces, esto era la causa. Bueno, es que Tchaikovsky conocía mucho el instrumento, entonces sabe que se puede tocar muy rápido, sobre todo sobre un arpegio. Entonces, es complicado, pero se puede hacer de muchas formas. Y lo que se agradece de Tchaikovsky es que cuando pone el instrumento en sus obras, está muy presente en todo momento. De hecho, el Lago de los Cisnes solo tiene tres o cuatro intervenciones, el ballet entero. Pero esas tres o cuatro intervenciones son cadencias o acompañamientos de instrumentos solistas. Y no toca más, solamente eso. Cuando yo toco el violín o alguien toco el instrumento pretende imitar la voz humana. Cuando tú bailas con tu cuerpo, cuando tú creas una panografía, ¿cuál es tu imagen? ¿Qué pretendes imitar? Bueno, depende del ballet y de la historia que se representa. En este caso, es el Lago de los Cisnes. El Cisne representa la decaeza, la espiritualidad del ser. Y aquí representamos esa atracción que sienten ellos dos, el príncipe y la princesa Odette. La atracción irresistible y el miedo que sienten por la amenaza del brujo Romba que está ahí. Marta, nuestro Cisne blanco. Marta. Hola. ¿Qué tal te sientes con la orquesta? Ah, estupendamente. A mí me encanta trabajar con orquestas. Porque lo normal es que lo hagáis o con grabación o un pianista, ¿no? Sí, bueno, sobre todo con grabaciones. Nosotros tenemos pocas oportunidades de trabajar con música en directo. Por eso es maravilloso poder expresar lo que a la vez está tocando la orquesta. ¿Cuánto tiempo llevas preparando este papel? Pues este, la verdad, que bastante poquito. ¿Qué? ¿Tres semanas? Muy poco. ¿Cuántas horas al día? Uf, pues intentamos lo máximo, pero vamos, tres horas más luego las clases. O sea, tres horas en tres semanas es mucho trabajo, ¿no? Sí, es mucho trabajo y muy condensado, sí. Sabemos que Tchaikovsky creó esta música para que Marius Peti va, el color de la música, el color francés, hiciese su coreografía. ¿Y tú te has inspirado? ¿Has recordado algo de su creación? ¿O qué es lo que vamos a ver en Andrés? Pues sí, es basada en la coreografía de Tetipá, pero con arreglos míos y matices, porque claro, las coreografías hay que ir actualizándolas también. No renovándolas totalmente como hacen en ciertas óperas, pero sí actualizándolas. O sea, has puesto de tu parte tú también. Sí. ¿Qué te inspira cuando oís el violín, cuando oís el sonido violonchero, tocar esa música tan tan hermosa? Ay, a mí me emociona, me emociona muchísimo. Siento este hormiguito ahí de... O sea, te da ganas de bailar, ¿no? Sí, me emociona muchísimo, me encanta. Y lo haces muy bien, además. Bueno, bueno.